La madrugada asoma nuevamente Cargada de un insomnio que me arde Con una temblorosa voz que duele Me dice que otra vez vuelva a buscarte Evitaré tus ojos porque ya tienen dueño Pero no evitaré cantar al sol de mi silencio Al sol de mi silencio Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pensaba menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi cielo se cumple menos Si hubiéramos podido Los dos seríamos uno No serías imposible Ni hoy mi sol nocturno Ni hoy mi sol nocturno La sombra de tu cuerpo me persigue Y sigo imaginándote a mi lado Con la alegría en coma que me dice Que si no estoy contigo se hace daño Evitaré tus ojos porque ya tienen dueño Pero no evitaré cantar al sol de mi silencio Al sol de mi silencio Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pensaba menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi cielo se cumple menos Si hubiéramos podido Si hubiéramos podido Los dos seríamos uno No serías imposible Y hoy mi sol nocturno Y hoy mi sol nocturno Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo atrás Cuando la vida pensaba menos Que me hubiese gustado tener otra realidad Y que mi cielo se cumple menos Si hubiéramos podido Los dos seríamos uno No serías imposible Y hoy mi sol nocturno 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 Gracias por ver el video.